Pará, yo voy a hacer el pase de comedia, vos me vas tirando la data técnica. Sí. ¿Vamos? Segundo bloque de TN Tecno. Nosotros sabemos que TN Tecno es el programa favorito de madres, tías, abuelas y suegras. Son nuestro público, las queremos mucho. Y este segundo bloque es para ustedes. Sí. Es para ustedes. Presten atención a todo lo que hay acá. Vamos a hablar de teléfonos celulares. Hay muchos teléfonos celulares acá, pero de las grandes categorías que hay de teléfonos celulares, estos son los famosos teléfonos celulares baratos. Sí, son los que sirven para hablar por teléfono. Y que son efectivamente los que más se terminan usando, ¿no? Son baratos, ¿no? Todos abajo de 400 mangos estos. Sí, todos abajo de 400 pesos. Vos que sos el que tenés la data técnica. Yo tengo el guión, si fue imposible acordarse de toda la serie. La data técnica. Este es un LG negro con naranja. Negro con naranja es una combineta de colores medio deportiva. Sí, sí, exacto. ¿Qué tiene este aparato? Reproduce MP3, reproduce MP4, te da videos y música. Sí. Lo puse al como reproductor. Tiene una pequeña cámara, ¿sí? Sí, toda la cámara de foto. Que es de 2 megapíxeles, que es bastante respetable la cámara que tiene. Es una cámara de 2 megapíxeles. Hay algunos teléfonos de gama más alta que tienen esa misma cámara y salen muchísimo más caros. Bueno, agenda... Tarjeta de microSD. Tarjeta microSD. Para el que quiera ponerme. Para expandir, exactamente. ¿Radio? Tiene FM. Tiene FM. Tiene un sistema de sonido que se llama Dolby Mobile, que es un estándar que se está utilizando ahora para los celulares, que suena bastante bien con los parlantitos integrados que tiene. Veo que tiene un conector USB de los universales, de cualquier marca. Eso está bueno, carga bien. Tiene Bluetooth. En estos aparatos la batería te dura días y días. Sí, graba video también. ¿Cuánto vale? Sí, sale 400 pesos. Y es cuatribanda. Nosotros tenemos la misma banda, por ejemplo, de 3G que Estados Unidos. Ahora vas a Europa, tienen otra banda. Si a veces llevan sus teléfonos, puede ser que no anden. Puede ser que no puedan hablar, a pesar que tengan roaming. Puede ser que no puedan hablar. Bueno, llévese este en el bolsillo, porque este es cuatribanda. Hablas en todos lados. Vas a Singapur a hablar por teléfono. Vas a Japón a hablar por teléfono. Y estoy viendo que tiene internet también, ¿eh? Sí, claro, claro. Ahí te va a sacudir el costo de tu boleta. Sí, no es 3G. Pero bueno. No es 3G. Bueno, vamos con este. Samsung, rojo con negro, que es el clásico a los argentinos. Está estudiado, latinoamericanos. Nos gusta que los teléfonos tengan... Tapita. 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 Está estudiado en marketing eso. Sí. Este, y no tiene mayores inconvenientes. Tiene un solo agujero. Un solo agujero, que es para el cargador. Sí. Que es el cable propietario de Samsung. Sí, cargador de Samsung. Todos los Samsung usan el mismo cargador. No el cable universal, o sea, no pierdan el cable de Samsung porque van a tener problemas. Tiene radio FM. Tiene. Tiene radio FM. Tiene acceso a internet por WAP, que es el acceso más básico que pueden llegar a tener por internet. Tiene mensaje de texto. Sí, vienen varios colores. Le podés poner acá. La calculadora. Acá la foto de tu hijo, de tu nieto. Sí. Ah, perfecto. No mucho más que eso. No es inconveniente. No tiene cámara, ¿eh? No. No tiene cámara. Este es más barato. ¿Cuánto vale? 200 pesos. Otro Samsung. Sí. También en negro y rojo. Mirá, este parece esa superficie de carbono. Sí, de los autos medio tuneados, ¿no? Sí, yo lo aprendo en los videogames porque nunca en mi vida vi un auto con chapa de carbono. Pero los Porsche dicen que tienen esas cosas, claro. Una vez manejé un Porsche, pero no tenía esto. Pero los de carrera tienen... Está bueno. Tienen esto. Bueno, este es el modelo, se lo llama Candy Bar, a este modelo que es como barrita de caramelo. Es 2120. Tiene cámara. Tiene cámara, tiene cámara de la más básica que puedas tener, es la cámara VGA. Saca unas fotitos así chiquititas. Bueno, esperamos. Este, y punto. Filma también, graba en 3GP, así que si quieren, si justo ven un choque, quieren mandar a tenilagente.com.ar. Y bueno, graba, graba, graba 3GP. Es que no pesa nada. Acá MP3 tiene... Reproduce MP3. Vos sabés que también tiene, si no tiene más agujeros que este, que es el que sirve para cargarle batería, o para comunicarlo con la compu, o para ponerte los auriculares. Pero tiene memoria expandible de microSD, le tenés que sacar la tapa y adentro le podés poner una microSD para poder guardar más fotos. Entonces, depende del operador con que lo compres, está o 200 pesos o 2.40. Ah, bueno, está bien. Por ahí va, entre 2 y 2.40, depende del operador con que lo compres. Sony, pasamos a otra categoría. Sony Ericsson. Me gusta porque este es el modelo mundialista. Mirá, eh, miren. A ver. Sarán. ¡Ey! Banco Argentina, claro. Argentina en la Copa del Mundo. En realidad tiene la tapa tradicional gris. Sí, por si se lo querés regalar a tu mamá y no se banca la selección. No, pero este está bien. O le podés cambiar la tapa. O termina el mundial y ya está, y ponemos la otra. Claro, claro. Sony, este se lo ve un poco más pulenta este Sony, ¿eh? Es un poco más, sí, con textura un poco más resistente. Sí, tiene tapita, como les veníamos diciendo. W-508 es el modelo. Tiene controles en la tapa, tiene una tapa con indicador de la hora, tiene botones para cambiar las canciones porque son para escuchar música. Generalmente los Sony tienen como funciones avanzadas de música porque son todos de la línea Walkman. Exacto, acá está el icono. Línea Walkman significa que están pensados para que además escuches música. Hablas texto, puedes hacer un poquito de internet y música. Este teléfono ya estamos hablando de un poquitito, un escaloncito un poquito más arriba. Porque tiene cámara de 3 megapíxeles, es una cámara buena, y este es un teléfono que es 3G. O sea, va a navegar por alta velocidad, banda ancha móvil, y trae, porque es 3G además y porque ya está pensado para que uno navegue, trae, por ejemplo, una aplicación dedicada, una aplicación específica de Facebook, también en el menú ya instalado. Che, perdóname, se ve muy bien esta pantalla, es tremenda. Sí, sí, se ve muy bien. Mirá si comparás un menú de uno de los... Bueno, es una pantalla más grande. Pero mirá esto. Sí, bueno. ¿Cuánto vale el Sony? El Sony sale 400 pesos. Bueno, el doble. Casi el doble que aquello. El doble. Y tiene una cosa que es, no sé cuánto, gente la usará, que se llama gesture control, que es que vos haces así, se usa sobre todo para cambiar canciones, o bajás el volumen, le pasás la mano por arriba. Vale el doble, pero te digo ya, desde ya lo que más me gustó esto es cómo se ve la definición de la pantalla. Sí, sí, se nota que es de un escalón superior. O sea, estamos hablando de muchísimo más alto precio, de esos 400 pesos. Bueno, y ahora te voy a hacer una consulta. Yo quiero comprarme un BlackBerry, pero no me da el presupuesto. Sí. ¿Tenés una opción para mí? Sí, tengo una opción para vos, porque es muy parecido al BlackBerry. No, es un BlackBerry, es un ZTE. Sí. Qué chinada. Excelente. Qué chinada, y hasta pesa menos. Excelente. Hemos hablado de ZTE, ¿se acuerdan del teléfono? Para mayores. Miles de personas nos han comentado sobre eso y nos preguntaron. El teléfono para gente grande, que tenía unos botones así grandotes, y después el otro, el primero que vino con tele, en la lógica. Bueno, todo ZTE, tienen muchísimas funciones con un precio muy accesible. ZTE es la cumbre de China en celulares, ¿no? Son grandes productores de celulares, y tienen modelos para todos los gustos. Acá traen pocas cosas, de hecho en China tienen millones de modelos. Y en este caso un modelo para los que les gusta el formato tipo BlackBerry. A mí me gusta, esto se llama, mamás, teclado QWERTY, porque QWERTY son las primeras líneas. QWERTY son la primera línea del teclado completo. Un teclado completo. Una cámara de 2 megapíxeles, que está bastante bien, graba video también, saca fotos, y podés acceder a internet. No es 3G, o sea que vas a navegar por GPRS y por Edge, pero el tema de que tenga este teclado así, está bueno para usar Twitter o para usar Facebook, tenés que bajarte a aplicaciones Java, que es el lenguaje, digamos, que soporta este teléfono. 100 dólares sale. Sí, está bueno. 100 dólares sería 380. 400 pesos, sí, casi 400 pesos. Parecido al Sony, pero te da otras cosas. Digamos, el Sony te da todo eso de gesture control, de que es 3G, de que tiene una cámara de 3 megapíxeles. Este te da el teclado completo, una cámara un poco más moderada de 2 megapíxeles, y prestaciones distintas, formatos distintos, para el que le gusta la tapita o para el que le gusta el tipo BlackBerry. Entonces, de mayor a menor sería el ZTE QWERTY, un Sony con prestaciones muy lindas. Samsung y LG, los bases, los básicos o los modelos de entrada. Teléfonos baratos. Sí, sí. Los acaban de ver en TNTECNO. Bueno, ya venimos. Llegó Francesc Go, el primer buscador de descuentos en tu celular. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante.